Nos metemos en el tema de la OCEP y este proyecto del gobierno que intenta una reconsideración en la cantidad de aportes que realizan los diversos afiliados que tiene la obra social para tratar de lograr un equilibrio de las cuentas de la obra social del personal público de Mendoza y generar un estado contable más saludable. A ver, llevemos un ejemplo de lo que es la OCEP, Fernando, a una empresa, una compañía. A ver, 400.000 afiliados, de los cuales aproximadamente aportan, aportantes directos son 183.000. Tiene un gasto presupuestado, esto se discutió el año pasado y se aprobó para este 2023 un presupuesto de 40.000 millones de pesos, pero los gastos son de 44.000 millones de pesos. Es decir, más o menos tiene un déficit que lo viene acarreando desde bastante tiempo a esta parte del orden del 5% aproximadamente, este año es un poco más, 5% anual. Es inviable, absolutamente inviable. Tanto es así, nosotros lo charlábamos la semana pasada cuando instalábamos este tema y decíamos, se viene esta discusión en la legislatura y eso es lo que está comenzando a suceder hoy de alto voltaje político. Esto no significa que sea un buen debate político. Acá hay mucha intencionalidad, especulación en el medio, campaña electoral de por medio y como se trata de una obra social que asiste a empleados públicos y de las cuales aportan las finanzas a los empleados públicos y también el resto de los mendocinos. Vas a escuchar un ratito a Fones decir, el 80% de los ciudadanos mendocinos no son afilados de los CEP, pero buena parte de ese 80% el año pasado tuvo que aportar 2.000 millones de pesos. Es decir, extras, extras, para que se dé cuenta, para que cierre esta cuenta fueron 2.000 millones de pesos que el señor A, la señora B y el primo C, que no tiene nada que ver con la obra social, de sus impuestos tuvo que poner plata porque los números no cierran. Hay un 6% que aporta el Estado por cada trabajador, hay otro 6% que se le descuenta a cada trabajador de su salario y después por cada aportante indirecto, que es la esposa, el esposo, el hijo, la hija y demás, hay un 0,08% de aporte que hacen los trabajadores por cada uno de esos afiliados indirectos. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Dijeron, bueno, en vez de seguir poniéndole plata, como sucedió el año pasado que estuvo a punto de cesar en los pagos la obra social. Hubo casos, Fernando, te acordarás, no quiero ser largo, todo esto, pero sabemos que es un tema de alto impacto popular. Hubo algunos servicios que no fueron servidos por la obra social. Por ejemplo, personas que padecían de cáncer y el medicamento no les llegó tarde. Todo eso sucedió el año pasado hasta que hubo que fondearla con aproximadamente 2.000 millones de pesos extras del aporte que hace el Estado. Entonces, como las cuentas no cierran, hay que buscarle una solución. Discútanlo en la legislatura. Esto es lo que va a suceder. Hay un proyecto del Ejecutivo donde dice, bueno, vamos a, ya lo vamos a ver sobre una placa sobre el final. La idea es recaudar extraprestariamente, por fuera del presupuesto, este año, 2023, aproximadamente 5.000 millones de pesos que van a quedar fijos para el año que viene. Y ya sobre esa reforma que se va a hacer en el aporte, si se aprueba, bueno, se va a hacer el presupuesto. Eso es recaudando más por aportes de los propios trabajadores. Va a aportar el Estado, que hoy aporta un 6% por cada trabajador, se le va a elevar un 1%, es decir, va a aportar un 7% por cada afiliado aportante directo. Esto es más o menos el 17% de incremento. Y cada afiliado de los 183.000 son 90.000. Sobre esos 90.000 que tienen cargas, una esposa, un esposo, un hijo y demás, se le va a ver afectado el aporte que se hace indirecto, que hoy es del 0,08%. Se enojaron muchos la semana pasada cuando dijimos, hay lo que prevé el gobierno con este proyecto o de la obra social, es un aumento del 813%. Claro, del 0,08% al 0,75% hay más o menos un 800% de incremento. Sobró un salario, con esto cierro, para no marear con números, un salario testigo de 100.000 pesos, el 0,08% hoy es 80 pesos. Testigo sobre 100.000 pesos. Son muy pocos los que ganan exactamente 100.000 pesos. Pero para que se tengan en cuenta, ese 0,08% que hoy es de 80 pesos, va a pasar a 750 pesos en la propuesta que tiene el Ejecutivo. Escuchemos esta altitud de José, para ver. Dale. Y siempre usé la palabra que la ecuación no cerraba. O sea, lo que recauda la obra social y lo que tiene que gastar no da el equilibrio. La obra social se nutre y arma un presupuesto con el 6% del aporte del afiliado directo y un 6% de lo que es la patronal. Nuestro promedio de ingreso por ese titular es de 8.000 pesos por mes. Porque tengamos en cuenta que de los casi 400.000 afiliados, los aportantes son 180.000 nada más. La verdad que los gastos dentro de la obra social y sobre todo de enfermedades de alto costo a las que le llamamos enfermedades catastróficas, pero nosotros tenemos puntualmente en la obra social 400.000 afiliados, 3.600 están en este grupo de afiliados, 3.600, que consumen el 30% del presupuesto. Yo tengo un sueldo bruto de 100.000, me descuentan el 6%, o sea, aporto a la obra social 6.000 pesos. Y por cada uno de los indirectos que tengo en la familia, aporto el 0.08%. O sea, estoy aportando, perdón, estoy aportando 80 pesos. Si lo llevamos de esos 80 pesos, ¿cuánto va a pagar? 750 pesos por cada uno de sus indirectos. Fernando, para ser meros parlantes de lo que está diciendo el gobierno o la legislatura, acá lo que los mendocinos le piden a la legislatura es que estudien esto. ¿Por qué se gastan 17.000 millones de pesos en medicamentos? Vayan, obsérvenlo. Cuestionenlo y vayan a buscar los papeles. 17.000 millones de pesos se gastaron el último año, o se van a gastar, creo, este año en medicamentos. ¿Por qué? 13.500 millones de pesos en prestaciones asistenciales. Vamos al recurso humano. Por ahí Funes dice, bueno, tenemos 230 empleados menos desde que yo asumí a esta parte. Bueno, hay 11.000 millones de pesos que se van en salarios. Y 2.500 millones de pesos en insumos, inversiones, promociones y demás que hace la obra social. Y como es una obra social, insisto con esto, de alto impacto y de profundo interés de todos los mendocinos, es la empresa más importante después del Estado, hay que decirlo y describirlo de esa manera. Bueno, discútanlo y bien en la legislatura. ¿Qué dice Hilardo como referente de la oposición? Déjame aportarte algo. Parte de los gremios estatales señalan y acusan al propio gobierno de ser parte del desfinanciamiento de la propia obra social, más allá del funcionamiento, COVID por medio, gastos extraordinarios y demás, en el congelamiento salarial. Y tienen razón. De la pandemia. Claro. Porque siempre se calculó el 6. Claro. El 6 sobre aquel sueldo que no se movió durante todo el año. Con un año pandémico en donde las obligaciones que debió afrontar la OCEP en cuestiones de salud, nada más ni nada menos, se deben haber multiplicado. Tengo ese número. No sé por qué número. 102% aumentaron los medicamentos el último año como una especie de efecto de retardo de la pandemia. 102%. Todos pagamos 102% porque fuimos a comprar una aspirina el año pasado. Esto de inflación. Como los salarios son bajos, como efectivamente bien dice Fernando, el aporte no alcanza. Son 8 mil pesos. Si tuviesen los empleados públicos mejores salarios, quizás habría que fondear menos a la obra social. Pero bueno, la discusión vendría por otro lado. Los gremios, ¿qué dicen? Es una obra social que la tenemos que administrar nosotros, los gremios. Ajá. Muy bien. Y cuando la administren mal, ¿a quién le van a pedir ayuda? A algunos de ese 80% de los mendocinos que no tiene ni pincha ni corta en la obra social. Bueno, podríamos inferir que lo podrían hacer muy bien. Lo importante es la discusión legislativa. Es bueno. Es abrir los números. Bien. Es justificar cada uno de los números, lo que implica el mantenimiento de una obra social, que hoy es determinante en la vida de cientos de miles de mendocinos. Y no se chicanee. Discutan realmente en serio. A ver, ¿querés escuchar, Hilardo? Por supuesto. Él dice que tiene un proyecto que tiene la solución para la obra social. Dice que a los que más ganan, los funcionarios, hay que sacarle el dinero a ellos y con eso no sacarle a los trabajadores. Con eso fondear la obra social. A ver. El gobernador, a través de este proyecto, ha reconocido que la OCEP está en terapia intensiva. La OCEP está fundida. Nosotros veníamos diciéndolo hace mucho tiempo. Yo debo reconocer que inclusive el director actual, FUNE, es una persona que ha hecho un esfuerzo, pero se encontró con una situación crítica que venía de Vergara, que no tengo duda fue el máximo responsable del desastre en el que está la obra social hoy. El gobernador ha decidido rebajarle el sueldo a todos los empleos públicos, aumentar 800% la obra social y que lo paguen la fiesta y el error de la gestión radical, que lo paguen todos los mendocinos. Y eso es injusto. Por eso nosotros del peronismo estamos proponiendo dos o tres cosas que son importantes. La primera es que haya una rendición de cuenta de por qué estamos como estamos y que los responsables se hagan responsables. Lo segundo es una discusión sobre quién tiene que pagar. Y nuestra propuesta es que la clase política sea quien más pague y que no le aumente a las personas que menos cobran, porque no puede ser que un municipal que gana 40.000 o 50.000 pesos le aumente proporcionalmente igual que a un juez. Hay que buscar eficientizar el gasto. La OSEP se ha transformado hace mucho tiempo en una caja de la política donde no hay control de nadie y lo primero que tiene que haber es control y por eso una rendición de cuenta de qué ha pasado. Bueno, no tiene que haber control. Es el trabajo que tienen que hacer ellos. Controlar y controlar bien, saber dónde buscar y el gobierno no esconder los números. Tiene que ser todo transparente. Muchas cosas difíciles a veces de que se cumplan. Rápidamente Funes responde a esto, dice que conoce. La propuesta que la ha leído, pero que es inconsistente. A ver. ¿No se puede hacer lo mismo trasladándole toda la carga al Estado y no a los trabajadores? Yo lo sé que a veces mil pesos en un sueldo bajo en el mes es representativo. Pedimos ese pequeño esfuerzo de mil, mil quinientos pesos más por mes. De alguna manera no le damos toda la carga al Estado porque uno dice que lo ponga el Estado. Pero hay un 80% de los mendocinos que no tienen la obra social. El 20% solamente tienen la obra social. Existe un proyecto de la oposición que indica aumentar el aporte de los que más ganan y no el de todos. Me he tomado el trabajo de verlo, de estudiarlo. Cuando uno saca esta propuesta y le pone números, no solamente no ayuda a los ingresos de la obra social, sino que da un número negativo. ¿No se pueden achicar gastos? Lo estamos haciendo, quiero decirle, lo sumí en diciembre del 19, al día de hoy, con pandemia en el medio, esta obra social tiene 240 empleados menos. ¿Alcanza con el dinero que se va a generar si se aprobase esta reforma? Cuidando mucho el recurso, nos da la tranquilidad que sí. Bueno, muy bien. Este es el famoso número, Fernando. Cuidando casi 5.000 millones de pesos que piensa Funes, el directorio de la obra social y el poder ejecutivo recaudar con estas modificaciones. Por el aumento a los afiliados, que es el 0,08%, a un 0,75, 2.301 millones de pesos. Y por el aumento que va a ser el Estado, el patrón acá, que es la patronal, que es un 17% más, aproximadamente 2.634. Con eso van a reunir esos casi 5.000 millones de pesos. ¿Qué dice Funes? Que si la administran bien, la obra social, bueno, cerrará sus cuentas. La discusión a la legislatura. Legislatura, sí. Funes y el ministro de Hacienda, nos imaginamos, tendrán que ir a dar los números. Sí, los primeros que van a una comisión conjunta de la Cámara de Diputados, dos comisiones, la de Hacienda y la Salud, toda la discusión en la Cámara baja, después pasa al Senado y lo que quiere el gobierno de Suárez es que en marzo ya tener esto aprobado rápidamente para que en marzo se aplique por ley estas modificaciones en la cuenta... Sueldo de los empleados y las cuentas de la propia Hacienda Provincial. Gracias, Marcelo.